Mira, para mí hoy en los años no me interesan los números. Yo me siento bien y mientras pueda venir a ayudar aquí a mi amiga, que estoy haciendo un pituteo nomás, porque yo trabajé toda mi vida, más de 50 años trabajando en comercio, y he estado en todos lados, en 12, 13 años, y ahora ya me retiré cuando cumplí los... ¿Todo esto? Así que no, bueno. Y para mí no hay problema seguir trabajando mientras uno se sienta bien. El rostro de la señora Graciela no solo la representa a ella, sino a los 10.875 adultos mayores de Magallanes, que independiente del motivo, continúan trabajando según un nuevo informe de conocimiento e investigación en personas mayores, más conocido como CIPEM. En el estudio del trimestre mayo-julio de 2022, arrojó que un 32,7% de los adultos mayores de Magallanes están trabajando. Y de estos, un 27,2% está en una situación de informalidad. Nosotros, dentro de Senama, podemos decir que hay diferentes personas mayores que actualmente siguen trabajando. Tenemos que potenciar, ¿cierto?, que las personas mayores tienen sus derechos y también toman sus propias decisiones. Por eso es que nosotros respetamos también que ellos quieran seguir trabajando, sea por las condiciones que ellos quieran. Pero también, como así, hay muchos estudios que mencionan que las personas mayores se mantienen trabajando porque esto los permite mantenerse activos, vigentes, independientes también dentro de la sociedad y también dentro del contexto laboral. Y estos mismos estudios también respaldan que son las personas mayores quienes entregan un excelente servicio a la comunidad en las diferentes áreas donde ellos se desempeñan. Para mantenerse activos o porque la jubilación no les alcanza, hay diversas razones que mantienen a los adultos mayores insertos en el mundo laboral. Por ello mismo, y pensando en quienes no les alcanza, es que actualmente el gobierno está tratando de reformar las pensiones a un sistema mixto.